¡Vamos, chiquillos! ¡Ay! Ahí va, ¿eh? ¡Ahora va! ¡Chiquillos! ¡Una va! ¡Dos! ¡Una carta! Una carta del cielo Cogerla y leerla y venderla Lo cayó De madrugada Cuando por Cádiz volaba Y por mi ventana entró Me despertaba Al posarse en mi almohada Y al leer quién la mandaba ¡Ole, ole! Le dije lo toadí Te he enviado esta carta A Imán Olimpán Que tú en el teatro La leas por mí Que yo he estado muy malita Y no he podido despedirme Como me hubiera acusado Por lo que el teatro me ha dado Y ahora sin más no puedo oírme Tu grita de crejoles ¡Ole, ole, ole! Pa' todos los que tantos y tantos años Y me ha encantado Porque de colores Mi vida han pintado ¡Ay, ole, ole, ole! Grítasela a todas Eso quisiera Dejan cargado Pa' que aquí todo el mundo Se sienta arropado ¡Adiós, pueblo querido! ¡Adiós, pueblo querido! ¡Adiós, teatro falla! Te llevaré conmigo Yo, dondequiera que vaya Que incluso hasta en mi muerte Ni que habían mi condena Se nos fue la mejor de las más buenas Y al que por ella no diga ¡Adiós, pueblo querido! ¡Adiós, pueblo querido! ¡Adiós, pueblo querido! ¡Adiós, pueblo querido! ¡Gracias!